Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo del Grupo de Haza Infantil de la Misión Cultural Número 8. En esta ocasión estamos celebrando el centenario de la creación de las Misiones Culturales. Presentamos para todos de esto, ahorita cerramos. ¡Que vivan las Misiones Culturales! ¡Gracias! 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 Estos sonidos que bailan son de la Sierra de Juárez, los venimos manteniendo con nuestros ojos de solares. En el político donde se 연습an otras muenten, los venidos murizubonados... ...y asíуют con nuestros sociedad y conquistas... ...y y seguir winnados por esta guerra. Locados en las Protesab Sugestis de los Miles beard ... ...y reunirás thinking de esta guerra... ...carULos y Dragando Porta, p ав claire, los ministerios y frğaños hanacked todos los camiones... ...y 아�viése en거나 una pregunta y había afectado los caras... Acc tardia... La despedida antes va a este público lucido Los bonitos que aquí bailan ya se van para la sierra La despedida antes va a este público La despedida antes va a este público La despedida antes va a este público La despedida antes va a este público